Hugo, ¿cómo está? Bienvenido como siempre a La Razón Radio, Antonio D'Alenzi y Rubén Atawichi, les saludamos. Buenos días, Antonio Rubén, un placer estar en La Razón Radio, gracias por la invitación siempre. Así es, Hugo, le vamos a hacer la pregunta siempre de rigor, es decir, tiene un nuevo cargo, por supuesto, ya está listo seguramente para el viaje, para todo, pero, ¿con qué objetivos va, Hugo? ¿Cuáles son las metas que se ha propuesto? China es una gran potencia económica en el mundo, Bolivia está buscando siempre hacer todos los negocios que se pueda con este país, en fin, ¿cuáles son los objetivos de este nuevo cargo que acaba de asumir, Hugo? Bueno, principalmente, bueno, me siento muy agradecido, muy honrado por la confianza que me ha otorgado el presidente Luis Arce, todo el equipo de la Cancillería del Estado, a cargo del Canciller Rogelio Maita, los viceministros. Es un nombramiento que recae en un momento muy, pero muy importante y de cambios fundamentales en el sistema internacional. Ya asistimos a un mundo cuyo orden se configura de manera multipolar, eso significa que hay cambios en las relaciones de poder de los estados que necesariamente modifican la vieja estructura, otrora de carácter de concentración del poder en el mundo en una sola potencia, de expresión unipolar o bipolar, y ahora el mundo se configura hacia una mayor posibilidad y acceso al multilateralismo, y donde los países ubicados en el sur global, como se conoce, los países en vías de desarrollo como Bolivia, pues tenemos la oportunidad de gravitar de manera más independiente, con más autonomía, sin las subordinaciones del pasado, y con todas estas formas que se están articulando en esta nueva forma, si vale la redundancia de la diplomacia multilateral, y por eso es que Bolivia y China tienen una extraordinaria oportunidad para poder fortalecer la agenda bilateral, que ya es una agenda muy, pero muy robusta, que se ha ido construyendo en años, a partir de toda una diplomacia de alto nivel, sostenida por ambos países, recientemente el presidente Luis Arce sostuvo una comunicación telefónica con el presidente Xi Jinping, y obviamente esto significa que una de las cuestiones esenciales de esta relación bilateral, que ya tiene 38 años de vigencia de relaciones ininterrumpidas, pues tiene esta forma de desarrollar la relación a partir de la comunicación diplomática de alto nivel, por eso es que los objetivos de una misión diplomática permanente de Bolivia en Beijing, en China, están dentro de una agenda histórica que ambos países han construido, tenemos en este momento las ventajas de esta confianza política mutua entre ambos países, hay una complementariedad económica y comercial importante, y un aprendizaje también civilizacional que nos permite abordar una agenda bilateral, como dije, robusta, que comprende temas propios, primero de la cooperación en tecnología, en asistencia tecnológica, hacia la industrialización de nuestros recursos naturales, el litio es importante por la política que el presidente Luis Arce ha lanzado al país de industrializar nuestros recursos naturales, y para ello China es un socio estratégico, un aliado estratégico, tiene la tecnología a disposición para que de manera soberana nuestra industrialización de recursos naturales, pues tenga a un aliado estratégico como China. El presidente Luis Arce este año estuvo en la firma de acuerdos de asociación estratégica para poder promover la construcción de plantas de carbonato de litio, ese es un tema importante en la agenda bilateral, sin duda. Está también la diversificación de nuestra oferta exportable a China, si bien hoy tenemos un déficit de balanza comercial, claro, importamos algo así como 2.400 millones de dólares, y exportamos 800 millones de dólares, una diferencia de tres veces, es lo que más compramos a China, maquinaria, bienes de capital, pero el desafío está de aumentar nuestra oferta exportable, y ya se han venido trabajando temas de exportación de diversos productos agropecuarios, manufacturas que pueden ubicarse en este extenso y tan importante mercado que ofrece China, principalmente en la compra de alimentos. Y otro tema también que está en vista para poder trabajar en continuar, darle continuidad a esta agenda bilateral tan robusta, insisto, entre Bolivia y China, es esto de la iniciativa de la franja y la ruta, es la iniciativa que el año 2013 el presidente Xi Jinping lanzó al mundo, la iniciativa de la franja y la ruta es, sobre la base de la antigua ruta de la seda, construir los accesos, la infraestructura del mundo para poder motorizar el comercio, para poder desarrollar mejor la logística, y bueno, Bolivia está en un proceso intenso de poder mejorar también la infraestructura cafetera, ferroviaria, estamos en el proceso de integración nacional, se ha hecho mucho, se ha trabajado mucho ya en los últimos años, pero con un país que está marcando una iniciativa hacia el mundo, pues tenemos la oportunidad de fortalecer y de continuar, de potenciar esta iniciativa de la franja y la ruta, de hecho Bolivia tiene una ley ya firmada con China, este memorándum de entendimiento que se firmó el año 2018, que se ha convertido en la ley 1170 de la franja y la ruta, nos permite visualizar entre ambos países una agenda con principios, con objetivos que precisamente pasa por esta forma de poder cooperar y trabajar en la construcción de infraestructuras que permitan motorizar el comercio, generar mejor la disposición de la logística en el mundo. Entonces, es una agenda, insisto, robusta la que tienen ambos países, además una integrada complementación también de intercambios, de educación, de cultura, que ambos tenemos, nos da lugar a que tengamos como uno de los países prioritarios para nuestros intereses de política exterior, pues China. El canciller Rogelio Maita lo decía ayer de manera muy clara, Bolivia está abierto a todos los países del mundo en el marco de su relacionamiento y claro, con algunos países como China hemos ido construyendo una agenda muy interesante y muy significativa a los intereses de Bolivia. China, como ustedes bien saben, es integrante de este grupo estadocéntrico llamado los BRICS, que ya tienen una vigencia, yo diría, de dos décadas, pero que han ido construyendo una intensa relación de los países representantes del sur global, Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica y recientemente abrieron la posibilidad de que se integren seis nuevos países, Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, son los seis nuevos integrantes. Como ustedes saben, Bolivia ha contemplado en su agenda, no solamente bilateral con China, sino también con estos cinco países, el que podamos ser miembros integrantes, se han hecho las gestiones, el presidente Luis Ares, el canciller Rogelio Maita, han hecho la formalización de nuestra solicitud de ingresos, hemos sido invitados como país en la cumbre de agosto pasado en Sudáfrica y todas estas gestiones pues tienen que culminar con el ingreso formal de Bolivia a los BRICS, entonces eso es parte de la agenda con un socio estratégico como China, que sin duda vamos a impulsar bajo los lineamientos y las directrices de la cancillería del Estado. Hugo, cierto, la parte digamos económica prima, están los productores de carne, los productores de chía, pero también está el litio por el otro lado, en lo político, Hugo, ¿esto de los BRICS va a ser lo fundamental o hay otros planes? No hay duda que los BRICS como grupo estadocéntrico que tiene una amplia representación del sur global, que hoy en términos de medición de su influjo en el mundo, los BRICS significan casi el 50% de la población mundial, estamos hablando del 46% de la población mundial, un 36% del PIB global, es decir, el tamaño de los BRICS comparado al G7, ya ha sobrepasado los BRICS en el impacto, el G7 conformado por Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Italia, Francia y Japón, también contemplan tan solo el 10% de la población y algo así como el 28, 29% del PIB global. Entonces, el sur global tiene unas identidades y sintonías en cuanto a cómo mira al mundo. Se ha podido ver en la guerra de Europa del Este, cómo países del sur han sido reticentes a apoyar esta iniciativa de la OTAN y de Estados Unidos de promover estos conflictos en Europa del Este. Entonces, como país también hemos asumido una posición muy coincidente con varios países en vías de desarrollo, de estar ajenos a los conflictos, a las guerras, a mirar el mundo con una perspectiva repinta y por eso que desde el punto de vista político, pues por supuesto que los que los BRICS ofrecen mayores oportunidades para que nuestro país pueda no solamente gravitar en cuanto a sus intereses de política exterior, sino tiene mayor sintonía y conexión con varios países que integran los BRICS y que son parte del sur global. Bolivia también estrecha sus relaciones con la India, tiene intensas relaciones con Brasil, con Argentina, bueno, países que también sintonizan con esta agenda global que está cada vez más alejada de las formas de ese tradicional bilateralismo defensivo que impulsaba potencias como Estados Unidos y se ha ido sustituyendo este bilateralismo defensivo que era propio de la política exterior de las otras potencias que tenían ejercicio y dominio prácticamente en la mayoría de los países del mundo, por un multilateralismo efectivo. El multilateralismo efectivo es el que comulga a Bolivia desde sus intereses de política exterior y obviamente por ello los BRICS son una alternativa que le permiten a Bolivia poder gravitar sus intereses de política exterior, pero por sobre todo sintonizar sobre estos temas de la agenda global y de las formas sobre las cuales se debe construir esta diplomacia multilateral. Hugo, ya se le puede decir, embajador, ¿qué trámites pendientes queda? ¿Cuándo se traslada allá? ¿Nos puede contar, por favor? Bueno, estamos en los pormenores siempre de ya preparar el viaje, estamos trabajando en ello y seguramente en breve estaremos en nuestro nuevo desafío de trabajo y de servidor público en Beijing, China. Ahora China obviamente tiene que dar el agrimiento, ¿ya está resuelto esto? El procedimiento para el ejercicio de un embajador en un país en el mundo, de acuerdo a la Convención de Viena del año 1961, que es la Convención de Relaciones Diplomáticas, primero se hace la solicitud del Placet, eso ya fue hecho en el mes de junio, el país otorga el beneplácito, el Placet, el agrimiento también se conoce como ese término, y eso ya se hizo en el mes de junio, luego de ese procedimiento que es fundamental para poder continuar el trámite, porque es el país o el Estado receptor que le otorga al Estado acreditante el beneplácito para la persona que el presidente del Estado designa, hace las consultas, luego pasa por el Senado en instancias como la Comisión de Política Internacional para poder hacer el trabajo de exposición del plan de trabajo, y luego pasa de la Comisión de Política Internacional previo a, como señala la Constitución, a la aprobación o rechazo del Senado, que en sesión reservada tiene que pronunciarse sobre la designación respectiva. Una vez está la designación respectiva, pues el trámite concluye con la curamentación y la posesión respectiva del cargo de embajador. Obviamente, luego de cumplir algunas exigencias de administración que son indispensables, esto se hace en todos los países, y cuando uno termina eso y viaja al país receptor, al Estado receptor, tiene que presentar, tiene que haber dos actos ahí, presentar las cartas credenciales copia de estilo, como se conoce, al canciller del país del Estado receptor, y una vez presentadas esas cartas credenciales copia de estilo, como se conoce, recién entra en funciones, a partir de ese momento, el momento que recibe el conciller del Estado receptor las cartas credenciales copia de estilo del Estado acreditante, recién entra en funciones el embajador, para luego tener una ceremonia que ya cada país tiene su propio estilo, y le debe presentar los originales de la carta credencial al presidente del Estado, en este caso, Dios mediante, tendremos el honor de presentarle las cartas credenciales en original al presidente Xi Jinping. Ahora, cuando usted tiene experiencia diplomática, ¿será su primera experiencia? ¿Nos puede contar brevemente? Bueno, soy de formación internacionalista, estudié las carreras de relaciones internacionales, y estuve ligado al campo académico casi 25 años, precisamente enseñando en diferentes universidades del país y del exterior, las materias específicas que tienen que ver con política exterior, política internacional, derecho diplomático y consular, diplomacia global, son las asignaturas que, de alguna manera, desde la academia, resultan indispensables para el conocimiento y el ejercicio, tanto de la política exterior como del ejercicio de la política exterior y la ejecución, que es la diplomacia. Entonces, nuestra experiencia en el campo académico ahora aterriza en el campo específico del ejercicio del cargo diplomático, gracias a esta confianza muy honrada por el presidente Luis Sars. Gracias.